Celestial Estéreo Gracias, te damos gracias Gracias, hoy te damos gracias Todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios quien creó todas las luces de los cielos Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento Estoy leyendo la nueva traducción viviente en la Biblia Santiago capítulo 1 el verso 17 Bienvenidos mis hermanos al tiempo devocional Héctor Iván Alarcón te acompaña Si usted tiene una empresa Si usted tiene un negocio Tiene un emprendimiento Al final de este devocional hay una información que le puede servir El devocional para esta mañana Comienza tu día con gratitud Y es que los expertos dicen que la actitud que tienes para el día se establece en los primeros ocho minutos de cuando te despiertas Y tú decides si quieres quejarte y estar molesto durante el día La Biblia dice que todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios La gratitud te lleva a concentrarte en Dios En un Dios bueno amoroso Que satisface todas tus necesidades No empieces el día con confesiones o peticiones o con quejas No Empieza con gratitud Piensa en Dios y en su bondad Dile que Él es buen Padre Agradecele por ser amoroso, cercano y consciente Haz una lista de las formas en que te ha bendecido Dile por qué estás agradecido Por el agua Esa cama donde descansaste Por una manta Una casa cálida cuando hace frío Y una casa fría cuando hace calor Agradecele a Dios por ese lugar donde vives No tienes por qué preocuparte Por decir lo correcto Solo di lo que sientes En ese momento cuando te despiertas Cuando abres tus ojos Y di lo que tienes en mente Una de las formas en que puedes comenzar el día con agradecimiento Es buscar y escuchar canciones que te recuerden que Dios es bueno Y lo que ha hecho por ti Escúchalas tan pronto como abras tus ojos Para que tus primeros pensamientos sean de agradecimiento a Dios La adoración es la mejor manera de despertar En esta radio A esa hora justamente Desde las 5 de la mañana Seleccionamos las mejores canciones de adoración Para comenzar el día dándole gracias al Todopoderoso Sintonizanos Descarga nuestra propia aplicación Programala en tu celular Para que cuando te despiertes Puedas iniciar el día agradeciendo Otra cosa que puedes hacer para comenzar el día Puedes hacer una lista de las cosas por las que estás agradecido Y mantenerla cerca de tu cama O en cualquier lugar donde tengas un momento de tranquilidad Una lista de gratitud puede ayudarte a mantenerte enfocado en la bondad de Dios Y luego puedes derramarle tu corazón en agradecimiento Cuando te despiertes todas las mañanas asegúrate de que lo primero que estás haciendo sea agradecer a Dios por su amor constante y recordar todas las formas en que Él ha sido bueno contigo Levántate con gratitud Eso cambiará todo sobre tu día A esta hora le invito para que hablemos con Dios Señor Jesús y Padre de la gloria Dios Todopoderoso Hoy quiero darte infinitas gracias por tu gran amor Quiero darte gracias porque me has cuidado mientras dormía Y me has permitido disfrutar de la dicha de ver un nuevo amanecer Muchas personas hoy no tuvieron esa dicha De tener aliento de vida Gracias Dios por tu misericordia Gracias Señor por todos los favores que me has concedido Y por todos los beneficios que vienen de tu mano Señor Jesús Gracias porque moriste por mí Gracias porque me diste nueva vida Por la salvación Derrama sobre nosotros hoy tu Espíritu Santo Para que Él tome control y posesión de nosotros Señor no hay palabras para agradecerte Por la vida que me has dado Por mi esposa, mis hijos, mi trabajo, mi empleo Por el sustento Por la salud Dios Eres tan bueno Que mis palabras son cortas para decirte Señor Cuán agradecido estamos Queremos poner este día en tus manos Y comenzar cada mañana con gratitud Comenzar cada mañana con agradecimiento Este día Señor lo entrego en tus manos En el nombre poderoso de Cristo Oramos Amén y Amén Desde que llegaste a mí Oh Padre bueno Me diste la conciencia de las alas y del buen camino Me has dado la opción de la excelencia Habito en tus moradas de ternura Y he conocido de tus manos La belleza Hay gratitud en mí Creador amado Desde lo más hondo Señor de mis afectos A partir de ti Todo es posible Y quiero inventar Cada segundo Un buen pretexto Para decirte Que te quiero Que tú eres Dios Y que mi anhelo Es adorarte sin reservas Padre bueno Arquitecto precioso De mi gozo eterno Celestial estéreo Gracias Señor Gracias Padre de amor Rey de reyes Y creador de todo Gracias 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 Por el amor Por la ternura Por ser bueno Justo y fiel Por tu dulzura Gracias Padre de amor Gracias 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 Señor Gracias Padre de amor Yo compro cristiano.com En yo compro cristiano.com Diseñamos tu página web Y ponemos tu negocio Empresa o emprendimiento En las diferentes redes sociales Con miles y miles de seguidores Conoce nuevos clientes Y pon tu negocio En el ciberespacio De una manera fácil Rápida y económica Contáctanos 311-326-6367 Y amplía el horizonte De posibilidades de negocio Llámanos Y pauta hoy mismo en Yo compro cristiano.com